No te escucho, no te escucho, no te escucho No te conozco y ya yo quiero probarte Te vi de lejos y tuve que acercarme Llevo dos días y no paro de pensarte Y hoy, hoy me voy de jangueo a ver si te veo No es que te pecies que me cuido a lo feo Veinticuatro se ven en peliculeo No soy adivina pero tus ojos veo Veo, veo, tú dime que ves Una dama despecha en busca de placer Esta noche hay perreo, olvida a tu ex En el carro safajera, sube el volumen Veo, veo, tú dime que ves Dama despecha en busca de placer Esta noche hay perreo, olvida a tu ex En el carro safajera, sube el volumen Yo te vi y sé que tienes ganas Las doce hay jangueo hasta por la mañana Treinta a dos amigas que yo tengo dos pana Jason con el bote llevo mani Anda siempre con Mari y con Juana La cherry prendía tú en minifalda Bebé, enséñame todo eso que tú guardas No me cuque porque aunque esté de espalda Me puedo voltear y subirte la falda Perreabas, me mirabas, te tocabas Por eso supe que algo en ti causaba Te busqué por Instagram, nada encontraba Y en la disco se regó que tú eres senda malvada Veo, veo, tú dime que ves Una dama despecha en busca de placer Esta noche hay perreo, olvida a tu ex En el carro safajera, sube el volumen Veo, veo, tú dime que ves Una dama despecha en busca de placer Esta noche hay perreo, olvida a tu ex En el carro safajera, sube el volumen No regó tu sensualidad No te conozco y ya yo quiero probarte Te vi de lejos y tuve que acercarme Llevo dos días que no paro de pensarte No regó tu sensualidad No te conozco y ya yo quiero probarte Te vi de lejos y tuve que acercarme Llevo dos días que no paro de pensarte No regó tu sensualidad Hello Yuriza Está sintiendo la presión No merci los de la química Ay mira nene cambia de compañía en verdad Sé en el ni Sé en el ni